La Guardia Civil ha desarticulado en Valencia una organización dedicada a falsificar y vender prendas en pisos que utilizaban como tiendas almacén. En la operación han sido detenidas 10 personas y se han incautado 40.000 prendas falsificadas de 15 marcas de reconocido prestigio, cuyo valor podría alcanzar 550.000 euros. Además, se han decomisado los materiales necesarios para realizar la falsificación de las prendas. Las tiendas almacén disponían de habitaciones equipadas con estanterías a modo de expositores, como si fuesen establecimientos comerciales para mostrar el género a los clientes.